¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también está un modo que se llama Misterio, modo Misterio, nos puede tocar cualquier mapa al azar, creo, este no lo he jugado. Pero bueno, vamos a jugar en Supervivente, Supervivente, el cazador, ya me confundí porque siempre juego Supervivente. ¡Suscríbete al canal! Nada más que el internet, amigo, se me ha estado yendo muy feo, no sé por qué carajo. ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Por qué está cerca? ¿Por qué está el primo? ¿Por aquí está el primo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, voy un segundo, alguien va, una kill más que yo, o vamos a empate, no sé cómo está esto, ok, y gané, ganamos amigos. Vamos a volver a jugar aquí, sentí como que estuvo muy fácil, sentí como que eran bochitos. En modo cazadores, aquí hay una piper, no, una piper, no, nos preocupa una piper, no me da, no me da regresión, por ahí está metida, no puedo ni correr, y ya se lo fregaron. La piper, y aquí está en... Se fueron. El Byron está aquí jodiendo, no me da. No, te he ido. No, me maté, me maté. No, me maté, me maté. No, me maté. Ay, huye, demonio. Es que quitan todo. Es que quitan todo, sojete. No, vean cuánto se quedó la piper. No, vean cuánto se quedó la piper. No, si vas a valer, Rona, déjale tu madre. No lo alcanzo. No, no. Sí, mátealo, 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 Rona, déjame. Ah, triste tic Me quedé en noveno, amigos, triste No puede ser, es que Triste piper, no me dejaba matarla La dejaba Bien poquita vida Esta cosa que no carga, como me desespero que no cargue rápido Bien, no carga Ok, ya cargo Dinamite Acá abajo está un, me marca una corona No sé qué significa la corona, pero Es que aquí hay alguien Ay, se te da nada Ay, lo mató el genio No puede ser, me la robó el genio Pero esa triste tiene un buen de alcance La Janet no le baja en el alcance Tiene un chorro de alcance Tiene un chorro de alcance No le baja en la fregada vida La vida, la vida del alcance No, me maté No puede ser No, me segundo me va a hacer Sí, lo maté Sí, lo maté Ok, vamos a jugar otra aquí en cazadores Llevo ya tres partidas Dos ganadas y una perdida Una que den noveno lugar Una nani Una nani A ver Ok, ya la nani se hace la baja La primera baja Ay, aquí está un nani A nani, aquí Aps de la nani Que Que tumbó en la primera Aquí está la nani metida Estoy segura De hecho, sí Ay, me voy a matar Te maté Ay, padre Ay, padre Ahora sí vienes a joder, ¿no? Demasiado Ahora sí te aprovechas Vean a cuánto se quedó No, es que esta tipe Bajo un chorro de vida La piper está aquí La piper está aquí Es que la piper Me agarraron Entre el estu y la piper No puede ser No puede ser que no lo mate No puede ser Que no lo mate Se ve que es un modo De tres contra tres Nos tocó Casa estelar Casa estelar Qué Qué Es un mago No lo tenemos aún No lo tenemos aún Qué Carajo Qué Carajo Cómo se volteó la pantalla El fuego Qué Carajo Es que el tipe Va a estar Jodiendo Ya Mata Vean cómo se voltea la pantalla Sí Ves 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 cómo se voltea, ¿no? Pues Vean eso Tick Pregado Tick Estuvo R Ah Me marcó Me marcó el tic Me marcó el tic El tic Cuando está en la pantalla del lado No camino rápido Es que como que se resbala El carajo El carajo Ah Los dos nos matamos Ah no, de hecho me mató la máquina Ya como que le cuesta trabajo subir porque está destruida 27 27 14 Vamos No puede ser porque se voltea así Vamos a ganar Vamos a ganar Ok, ganamos Ok amigos La pantalla de este modo de juego se voltea Ok, otro modo de 3 contra 3 A ver cuál nos toca ahora Nos puede tocar Ballon Brown Nos puede tocar Trapajemas Nos puede tocar Atraco Casa Estelar Otra vez Casa Estelar El que no nos tocó de enemigo Al que me había tocado de amigo La vez pasada En la partida pasada Creo No estoy seguro También se voltea así Se voltea también Vico de la Mike Vamos a perder Si me mató ¿Cómo me alcanzó? Ok, lo mató el Vico al menos Vico, te van a matar Es que cuando está de subida No puedo correr rápido No puedo correr rápido Cuando está de bajada No le di No le di Es que esta cosa Es que cuando está de bajada Para ellos Le corren más rápido No puede correr más No puede correr más Porque va a subir Va a subir Va a subir Vamos 13 a 15 15 a 15 ¡Noooo! ¡Ay, me mató un triste meteoro! Este modo de juego no lo voy a jugar, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! Ahora hay robots ¡Qué asco! ¡Hay robots! ¡No, es que los estes se están dejando morir! ¡Qué asco! No puede ser, es que no me gusta que se voltea porque me camino muy despacio Camino muy despacito cuando estoy así A ver, voy a jugar con... Jugar con Bonnie Y creo le va a costar mucho trabajo con Bonnie aquí Porque se resbala De hecho sí, va a costar mucho Ok, casa estelar de nuevo Esta tipo de por sí le camina despacio Ahora imagínense cuando le volteé la pantalla ¡No! ¡No! ¡Déjala tía! ¡Qué carajo con el internet! ¡No! 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 Mira que tal poco yo F UKATATO Voy a transformar en mi cañón ¿Ahora no se voltea la pantalla o qué? No viste que se voltee No veo que se voltee Ok, me ganaron esa Esta cosa tiene un rango muy cortito No, me mató la rosa No, aquí no se voltea La pantalla no se voltea aquí Dejen de caer meteoritos Ok, me maté a la No, me mataron Ok, ganamos amigos Ganamos esta partida El estelar fue el col Y pues bueno amigos de youtube Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad no se que vaya a seguir grabando Porque como les dije al principio No he encontrado nada que grabar Así que a lo mejor Este va a ser el último video de De Braun No se, es que no se Siento que los videos de Braun no los ven Porque de hecho también grabé apenas No apenas Esto fue como una semana Uno de free Tampoco tuvo mucho apoyo Así que me imagino que el siguiente video de este Va a ser el de Mr. Meat Ya cuando salga Ah no, más bien creo que va a ser la reacción Del gameplay Que va a salir el próximo sábado amigos Creo que ese va a ser el siguiente Y de ahí ya voy a grabar Mr. Meat Así que bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si fue así Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que se dé a conocer Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao